...candidato a intendente por el departamento de Hatchal. Alfredo, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? El gusto es mío, muy bien. Buenas tardes, ¿eh? Acá pasando por San Juan y yendo camino a Hatchal, así que... ¿Se está lleno para Hatchal ahora? Sí, en un ratito terminamos acá y partimos para Tierra Santa, como decimos los Hatchaleros. Bueno, Tierra Santa, mira, no hay Hatchalero que no sea orgulloso de su tierra. Inclusive, estando acá, viviendo en Hatchal, en la provincia o en cualquier lugar, ellos siempre sienten amor por el departamento. Un extraño visitante, no entiendo yo, está viniendo todos los días este señorito. Bueno. Bueno, es una señorita, bueno. Alfredo, ¿cómo va el tema de las caminatas? ¿Cómo van el tema de las propuestas? Esa candidatura a intendente. Bueno, muy bien, con mucho tiempo. Estamos metiéndole a ritmo, yo lo cuento a eso en el podómetro del celular, le estamos metiendo 6 kilómetros por día, promedio, y fines de semana un poquito más. Caminatas, en la mañana atendemos el búnker, ahí que está frente de la plaza, frente del Banco San Juan, en Hatchal. Y, bueno, atendiendo las necesidades de la gente. Hay mucha necesidad en Hatchal, se nota la falta de progreso, se nota la falta de desarrollo económico, la falta de empleo, la falta de, bueno, de un gobierno tanto departamental como provincial que no ha puesto lo que debía poner para que ese lugar, como así también el norte en general, incluyo a Iglesia en esto, no se desarrolle como corresponde, porque tenga, a ver, para que toda la audiencia entienda lo que estoy diciendo, todo el desarrollo minero sanjuanino proviene de esos dos departamentos, Iglesia principalmente, Hatchal en segundo lugar, y calingasta un poquito menos, ¿no? Y uno cuando va a esos departamentos, bueno, nota falta de todo casi. Entonces, yo ahí veo la poca visión de federalismo del gobierno provincial, en general, de Uñaca ahora, y anteriormente, bueno, Gioja, que me extraña por un tipo que se crió en Hatchal, tampoco, tampoco dio lo que debería haber dado por el departamento. Y esas son las cosas que debemos corregir, son inequidades territoriales que debemos corregirlas, y creo que en esto la población de San Juan, del gran San Juan en general, lo tiene que tener presente, porque, bueno, cada vez que alguien va para esos lugares a hacer turismo, y todo lo debe notar, francamente. Entonces, yo siempre digo, a ver, en Cuyo, que es una zona desértica, nosotros lo hemos desarrollado a través de la agricultura, la agroindustria. Mendoza es tres veces San Juan, ¿por qué? Porque tiene tres veces las hectáreas plantadas que tiene San Juan. No obstante, en Mendoza está más distribuido. Ejemplo, San Rafael, el sur de Mendoza, San Rafael, Alvear, tiene más o menos el 20% de las hectáreas plantadas, y tiene más o menos el 20% de la población. Bueno, acá en el norte, nosotros teníamos hace 20 años, entre Hatchal y Iglesia, el 15% de la superficie cultivada, pero lamentablemente no tenemos ni siquiera el 5% de la población. Ahí están las claras, la falta de progreso, la falta de desarrollo en ese lugar. Y si cuento a Calingasta y al Valle Fértil, debe ser lo mismo. Entonces, me parece que esas son las cosas que tenemos que tomar conciencia, como sanjuaninos en general. Yo estoy puntualmente luchando para dar un batacazo en Hatchal. La verdad es que hace un año y pico, cuando arranqué la campaña, nadie soñaba ni pensaba que se le podía ganar al oficialismo. Nadie le hacía sombra a Miguel Vega, que es el intendente actual. Y hoy eso ha cambiado, pero significativamente. De hecho, Miguel Vega... ¿Cuáles son los fundamentos que usted usa como para... A ver, fundamentos, propuestas. Digo, porque, por ejemplo... No, a ver, los fundamentos son sencillos. En los últimos años, tenemos la gestión del mismo partido político. Y se cree, a la distancia, a los ciento y tanto de kilómetros que se para, que Hatchal ha avanzado mucho en, por ejemplo, la generación de nuevos puestos de trabajo, la milería le ha hecho realmente muy bien a Hatchal. ¿Esto es tan así? No, para nada. A ver, este... ¿Qué le voy a decir? A ver, me parece que las cosas... Tienen que ver con el nivel de demanda de la sociedad. Yo creo que el nivel de demanda de la sociedad en San Juan, en general, es más bajo que, por ejemplo, en Mendoza. Los mendocinos son más exigentes de los políticos, mucho más exigentes que los sanjuaninos. Y en Hatchal eso es peor todavía. El nivel de demanda de un Hatchalero promedio respecto del intendente y de sus gobernantes es muchísimo más bajo. Entonces, claro, lo que parecía aparentemente bueno, que es esa visión que probablemente usted tenga, bueno, cuando uno lo interpela y empieza con datos y no con tanto relato a poner las cosas blanco sobre negro, bueno, ahí se empieza a descascarar como una pared húmeda, ¿no? Uno toca y empieza a salir el revoque, ¿no? Y eso creo que es lo que ha pasado en Hatchal. Usted tiene en Hatchal una población económicamente activa, para que nos entendamos, la gente que está con posibilidad de trabajar, de más o menos 9.000 habitantes hoy con el censo actual, ¿no? Sí. Y usted tiene en Hatchal trabajos registrados por 3.500, o sea, fíjese, de 9.000 que podrían trabajar en forma registrada, hay 3.500, estoy redondeando, ¿no? Porque eso cambia mensualmente. Y de los 3.500, la mayoría son empleados estatales, sobre todo principalmente provinciales, los que son maestros, la salud, la policía, la justicia, municipales, que ha crecido la planta en términos de contratado en forma astronómica, y la minería, que usted me lo plantea como si fuera, hoy contrata en Hatchal 250 a Hatchaleros, o sea, 9.000, el 10% son 900, el 1% son 90, es decir, que la minería está contratando menos del 3% de la gente que se podría emplear en Hatchal. Por supuesto que el que está trabajando allí con los salarios que maneja la minería está mejor que el resto de la población, pero es una proporción muy pequeña. Bueno, ¿y cómo se hace para revertir todo eso? Bueno, ahí es donde está, creo, el gran desafío y el porqué de nuestra candidatura, de nuestra propuesta. Nosotros creemos, el diagnóstico que tenemos es que Hatchal no tiene, no cuenta con la infraestructura económica o la infraestructura necesaria para el desarrollo de nuestro departamento. Le digo a las claras, en Hatchal, por ejemplo, de una red de riego, le mencioné el agua, el agua es la fuente de la agricultura, sin agua no se puede producir, la red de riego de Hatchal... Agua no contaminada. ¿Perdón? Agua no contaminada. Bueno, por supuesto. Según los estudios. Bueno, no lo sé, porque no hay estudios en Hatchal. Pero ese es otro tema, ¿no? La verdad, eso es muy cuestionable lo que ocurre. Hay una denuncia penal contra el intendente por incumplir una ordenanza que se llama justamente Agua Segura. Pero lo que quiero decir, para no irme por las ramas, es de 250 kilómetros que tiene la red de riego en Hatchal, impermeabilizada, después de 20 años de minería de la provincia, hay 5 kilómetros que lo han inaugurado, y creo ahora, hace poquito, ¿por qué? Porque vienen las elecciones, por eso. Antes no se hizo nada. Tiene 75 años la red de riego, usted va, la ve, hay fotos. Nada, tiene que ir acá a la Secretaría de Agua y Energía y preguntarle, y lo va a ver, los canales todos con piedras abajo, todos perforados. Cuando acá, en el Valle del Tulum, como se conoce, acá en San Juan de la Frontera, como era antiguamente, bueno, dista muchísimo, acá está la mayor parte impermeabilizada, etc. Entonces, es como que hay un San Juan clase A y un San Juan clase B, ¿no? Porque esas son responsabilidades de la provincia, son responsabilidades hidráulicas del gobernador de la provincia, en todo caso. Y allá, bueno, eso dista. Gas natural, ¿desde cuándo tiene gas natural San Juan? Yo me vine a estudiar acá cuando tenía, no sé, 12 años, año 85, a la escuela normal Sarmiento, y ya San Juan tenía gas natural en ese momento. Bueno, gas natural todavía no lo tiene, estamos en el 2023. Sin gas natural no hay industria agroalimentaria. ¿Cómo vamos a procesar los membrillos? ¿Cómo vamos a procesar el tomate? ¿Cómo vamos a procesar la producción agrícola? Y no, no, no se puede. Es imposible competir en ese esquema. Entonces, le estoy mencionando dos cuestiones. El riego, el gas natural, la ruta, 40. Yo, no sé, este año que he viajado como nunca en mi vida a de Hacha al San Juan, Hacha al San Juan, Hacha al San Juan, y viceversa, he reventado amortiguadores, casoletas, etc. Bueno, hay cuestión de ahí, cualquiera que va para allá lo sabe. En tanto y en cuanto hay otros lugares que tienen, bueno, rutas excelentes, etc. Lo que quiero decir es que ha habido como una mirada así de menos a nuestro querido departamento, de parte de la provincia, y bueno, y a intendentes poco cojonudos a la hora de pararse y pedir lo que corresponde. Yo no me gusta andar con eufemismo, las cosas son como son. Entonces, yo lo que creo es que debe dejarse de haber intendentes delegados, yo le digo intendentes delegados a los que representan al poder central y nada más, y hacen lo que les dicen desde acá y le dictan desde acá, y tiene que haber un intendente con la camiseta jachallera puesta y defendiendo los intereses, con respeto, con coraje, como corresponde. Pero hay que hacerlo, porque si no, vio cómo es esto, ya lo dice el tango, el que no llora no mama. Bueno, pero ante tres problemas puntuales que usted mencionó, ruta, agua y gas, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué se hace ya? Asumido el día de diciembre de intendencia, el intendente Castro, ¿qué es lo que hace? Bueno, a ver, lo primero que voy a hacer es justamente venirme a hablar con el gobernador electo para solicitarle que esto sea una prioridad para jachall. Y si hace falta cofinanciar, bueno, cofinanciaremos en la medida de lo razonable, porque no puede ser que jachall se haga cargo de esas cosas cuando es un tema provincial. Puede ser, en todo caso, en un mínimo aporte para que las cosas se hagan. Eso, desde luego, y si hay que ir a hablar con el presidente o la presidenta electa en ese momento, exactamente lo mismo. Creemos que tenemos el derecho a hacerlo, porque vuelvo a decirle, la fuente de riqueza minera de la cual ha disfrutado San Juan en general, han salido de esos departamentos. Y no puede ser que estén viviendo como están viviendo. Deberían estar muchísimo mejor. El tema del agua, que usted lo menciona, el agua que toma la gente de jachall. El agua que toma la gente de jachall se corta bastante seguido. Y hay lugares puntuales que toman agua subterránea que están totalmente salinizados, están con niveles de lo que se dice elevadísimos de sales. Inclusive, ni siquiera cumplen con el tema de los mínimos que exige la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay mucha postergación. Uno va a esta hora y abre un surtidor en Bellavista, un lugar que queda a 5 kilómetros del centro de jachall. Y no hay agua. Y no hay agua. Cuando eso es la vida, es lo normal. Bueno, acá ocurre un poco, pero en algunos lugares, alejados, yo lo he visto, puntuales. Pero allá es muy común el tema. Entonces, hay que tener una mirada, yo creo, más empática respecto de la problemática. Y por eso tiene que haber, y yo creo yo, un cambio en jachall. Un cambio de color político. Porque eso asegura que, de alguna manera, se va a poder, de alguna manera, pelear por los intereses. Sí, ahora existe la posibilidad, digo, por tantos candidatos a intendentes que hay en el departamento. El mismo signo político y el otro, la oposición. Pero a ver, otro de los temas puntuales, el turismo. Bueno, turismo, jachall, por ejemplo, tiene una cantidad increíble de bellezas. Pero lo que no tiene es infraestructura turística. No tiene, no tiene ni siquiera un hotel de cuatro estrellas, ni digo cinco, ni siquiera de cuatro estrellas. La hostería de Aguedionda, que es la ministra, entre comillas, porque está abandonado eso. El Ministerio de Turismo de San Juan, de la provincia de San Juan. Ahí está nada abandonado, no se ha hecho absolutamente nada con eso. No hay ningún producto turístico instalado. Solo es un lugar para ir a pasar un fin de semana largo en una cabaña y nada más. Pero no hay, cuando yo digo producto turístico, es qué vas a ir a hacer allí, ¿no? Yo puedo dar por caso lugares como Tunuyán, en Mendoza, para comparar. Tunuyán, en Mendoza, un lugar que antes era así como, tal vez jachall, tenía el manzano histórico, dos cositas más. Bueno, hoy vaya a vea, está lleno todos los fines de semana de turistas, ¿por qué? Porque se generó enoturismo, infraestructura, rutas, camino, energía, todo lo necesario para que se desarrolle un turismo de alto nivel, de buenos ingresos, y en donde ir a pasar una noche sale, no sé, hoy, pero seguro que más de 60 mil pesos la noche, y se paga. Y de ahí vive mucha gente de ese lugar. Bueno, jachall está muy lejos de eso, pero muy lejos. Fíjese, vamos a hablar de La Rioja, para no hablar tanto de Mendoza, porque por ahí, en La Rioja... Y usted mira mucho Mendoza. Y bueno, pero es que es un modelo atractivo. Todos los sanjuaninos miran Mendoza, por más que por ahí no lo... Yo converso mucho con los sanjuaninos cuando paso por acá. Por lo que dicen últimamente, Mendoza mira mucho San Juan también. Bueno, está bien, puede ser. No me voy a entrar en esa discusión. Lo que quiero decir es que cualquiera que va a 165 kilómetros al sur, puede ver un nivel de desarrollo un poco más elevado. Y eso no lo vamos a discutir, creo yo, ¿no? Un aeropuerto internacional, movimientos, más industria, más un montón de cosas. Pero bueno, vamos a La Rioja, que es más chico que San Juan. Ahí está. Vamos a ver a uno más, a un hermanito menor, en todo caso, del cuyo... Del viejo nuevo cuyo. Exactamente, que ya ni siquiera es muy bien definido por usted. Acá, en Villa Unión, cerquita de Hachal. De la Juanda Col, Villa Unión. Bueno, tiene un hotel cuatro estrellas, Villa Unión. Tiene universidades públicas que dan carreras, no sé, ya como cerca de 15, 20 carreras, tengo entendido. Vaya Hachal, están así los yuyos en la universidad, que se supone que iba a dar no sé qué carreras y no se ha dado nada. O cosas así que las dan un tiempito, después las levantan y se las llevan para otro lado. Pero es que es muy bajo el nivel, es paupérrimo. Yo en serio que les digo, sobre todo a la gente de acá, que nos está viendo acá en la ciudad de San Juan, en el gran San Juan, es que... Bueno, pero sí están así. Sí. ¿Cómo es que ha ganado sucesivamente el mismo color político durante muchos años? Porque le digo, porque justamente al haber una baja, vamos a decir, demanda de bienes y servicios públicos por parte de la población en general, bueno, vuelvo a decirlo, aparenta que está bien cuando no está todo bien. Ahora viene una persona, como el caso mío, que viene de otro lugar, que puede mirar las cosas con otros ojos y empieza a interpelar la falta de esas cuestiones, bueno, ahora la gente se está dando cuenta, entonces exige otro tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que pasa por ahí. Y fíjese, le digo más aún, cuando yo iba a Hatchal en los primeros, vamos a decir, hace un año y tres meses, la principal, con lo que me corrían era, che, pero ¿cómo venía un tipo de afuera a tratar de ser intendente, que es de otro lado, que no vive acá, etcétera? Cuando mi madre, mis hermanos viven ahí hace años, yo voy siempre a verlos, etcétera, y si hay algo que tengo en todos lados donde he ido es decir que soy de Hatchal y amo mi pueblo como casi pocas cosas. O sea, usted es de Hatchal, pero no vive allá. He vivido en Mendoza los últimos 25 años de mi vida, me he desarrollado ahí, no solo técnicas, sino políticamente, y como tantos otros sanjuaninos que están por allá, ¿no? Lo que quiero decirles es que hoy el candidato de más fuste que tiene justamente los que me criticaron hoy, que eran los justicialistas o el oficialismo, es justamente un muchacho que trabaja acá, se llama Matías Espejo, un médico que trabaja en el Ministerio de Salud, y que hoy está haciendo campaña, así como yo, allá en Hatchal. Ahora bien, él no, pareciera que no es de otro lado, ni nada. Digo, la se mide con varas muy distintas, por eso es que hace falta interpelar, interpelar en el sentido de mejorar, en términos dialécticos, de la discusión de unos y otros, de ideas y propuestas para que salga lo mejor para el pueblo de Hatchal. Muy bien, Alfredo, ha sido un gusto tenerlo con nosotros, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Seguramente va a ser la primera de muchas posibilidades que vamos a tener de hablar con usted, ¿eh? Bueno, que así sea. Un gustazo estar acá y saludos. Alfredo Aciar, candidato a intendente del departamento de Hatchal. Nosotros vamos a una pausa y luego seguimos con más dinámica. Y ya volvemos. ¡Gracias!